y vente de este lado bye a ver, a ver, a ver, a ver yo siento que con esto basta, voy a quitar de los efectos dije, voy a quitar de los efectos y vamonos a BG con cual lo tengo, con el 7 hace tiempo que no jugaba ah si señor, muy buenas las tengan vamos a jugar un poco de Ragnarok aquí en el servidor de Adventurerod hace tiempo que no jugaba con Champion, la verdad estoy bastante, bastante oxidado, necesito un poquito más de de práctica pero pues bueno, que le podemos hacer vamos a ver que es lo que llegamos a hacer no sé de hecho estoy nervioso porque que muy seguramente no voy a poder hacer nada mira, ya la estoy calabaceando vamonos ok, bueno, al menos uno ya pude matar a ver, voy a meter a este lado a ver, a ver, a ver fue una linker me voy a matar solo mira, realmente no puedo hacer nada porque tenía pura defensa y aún así me bajó sabrosito así que pues nada vamos a tener que esperar a ver que que se puede hacer sin contar de que mi Champion tiene muy poquita vid muy poquita a ver Server of Basis ok me debí de haber puesto algo con Tarafrog ahorita tengo Tarafrog allá en en otro personaje sí, sí, sí a ver no me acuerdo si tengo otra Tara me parece que no, no, no la tengo guardada en otro lado ni modo por burro vámonos y ya nos ganaron qué mal rollo a ver aquí puedo hacer Body no, no puedo hacer Body Record Location me voy detrás de esta bye bye oh, 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 oh me la sobrevivió bye bye bien bueno, al menos sirvió mis Asuras bien bien, capturó qué buena onda el el Creator ay, estuvo estuvo interesante pensé que íbamos a perder con 0 que nos iban a dar un 3-0 sabroso bien March muy bien ¿sabes qué botón debería tener aquí también el de Diggory Seagi holi uy, uy, uy bye vamos a intentar miren si tengo este la Burst no, ¿cómo se llama? la Speedy Potion la Slow Grace no me hace nada ok voy a estar atento para tomarlo yo bien mátalas con un demonio déjalo bueno, ya al menos y ahora necesito que ellas vayan ponme un safety ve por el pinche cristal no que pex contigo ya lo había jaja ya ni modo a ver voy a intentar defender este desman y viene de este lado venga vamos venga 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 bien bueno al menos el Cross que es el más peligroso está muerto y nos ganaron bueno ya que le podemos hacer mira se me murió doble vez ahora si voy por mi como se llama mi escudo porque un diablos lo tendrá creo que lo tiene este a ver si a fuerza aquí está y ahora si voy a tener más resistencia me me equivoqué de escudo que tom estoy otra vez vamos al Battleground me tocó color azul ya lo único que sé hacer tirar azuras ahí 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 uy 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 vámonos 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 ah qué guay está afuera no me había dado cuenta ok 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 creo que no agarré ningún Skull no no agarré ninguno excelente este yo lo puedo agarrar no ok y el mío quiere dejar de morir por favor que nomás somos dos los otros son un chorro ok muchas gracias es lo que me hizo falta hace ratito que me lo rompieron cómo no lo sé pero me lo rompieron hijo de tu madre ahí sí fue error mío venga date gusto qué guay ¡Suscríbete! ¡Y apretándome! ¡Ay, ya lo burro! Era un hermoso bless ahí. Bueno, ya vi que no se puede utilizar. Vamos a cambiar un poquitito mis skills. Para que los tenga más cerca. Así mero. No, pues no me hace nada este cuate. Vino a mí solito, solito. Agarra el maldito escudo, el cráneo. ¡Chin! A ver, déjame repartir el último Asura. Mira, pues no se pudo haber. ¡Uno más! Mira, como pueden ver, estoy manquísimo de Monk. Vámonos de este lado. Ah, me quedo en medio de la bandera. A ver, mira, los tres de nosotros están en medio. Muy seguramente. Ah, mira, ya capturamos. Buena onda. Rapidísimo. Y voy a llegar con un Asura majestuoso. ¡Uy, uy, uy! No, pues sí me mató. A ver. Pensé que se lo iba a poder resistir. Ya vi que no. A ver. Seis, siete. Ahí está. Bye. Ok, aquí se supone que yo puedo robarles su banderita. ¡Oh, que la chinita! No funcionó de mucho. A ver. Creo que ya no tengo más defensa. Es toda la defensa que puedo tener. A ver, déjame ver si no hay nadie del otro bando aquí con nuestra bandera. No. Al parecer, por el momento, está segura. Ese cross no hace mucho que digamos. ¡Ah, muere! ¡Uy! Ah, bueno, ya. Se fue. Vamos a ver si lo logran detener allí. No, no lo logran detener. No, no lo logran detener. Uy, 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 uy. Lo alcancé. A tanquear. Hijo de eso, Mouser. No, pues no. ¿Cuándo? Mira, la única que tengo es ponerme todo el ataque posible. Todo, 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 todo. ¡Sí! Bueno, no pasa nada. Aquí necesito colocarme el de absorber espíritus. Digrese a aquí. No lo tengo. Ah, ya. Pero lo puedo sacar. Y quito el azura. Ok. Ok. Tengo que acostumbrarme a los botones. Esta es mi forma. ¡Uy! ¡Che! Sí me alcanzó. Pelas, ya no tienes link. Ya no vas a matar de uno. Bye. Y apenitas. Y apenitas. Bye. Excelente. Oh, bueno, ya ni modo. Estaba esperando a que llegara el High Width. Sabía que regresaría. Y... Ganamos. Perfecto. Blue Team Won't Battle of Tear Aeos. Y uno más. ¿Qué es este? ¿Qué es? ¿Este está en control? Ajá, es está en control. A ver. Corre rápido por las piedras. Piedras. Ahí se sale. Uy, 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 uy. Y... Mi cast fue lentísimo. Bueno, pero ya casi, ya casi. Para otra le pongo un poquitito más de cosas de Dex. Que podría, por cierto. Yo tengo mucho Dex. Pero bueno, ahorita vemos qué onda. Ay, no puede ser. No manches, apenitas. Y bueno, ya. Al menos le quité el conteo de una. A ver, Nex, Dex, 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 Dex. Ah, que onda, pichirrofiel. Muy buenas lines, tengas. A ver, vamos a... Juguere... Shit. No, o sea, ¿así cuándo? Vamos a ver si... Ah, no, ya no. Tarde. Bye. Me mató. Necesito un poco más de Dex. Más velocidad. Ah, se murió. La alcancé a matar. Vamos, una más. Vamos. Seguramente no me va a salir con el Paladin. Y de todos modos me van a matar de un solo golpe. Así que... Voy a intentar reventarme al Pal... Ah, salió el Paladin con nosotros. Esto no tiene caso. Vamos a ponernos... La defensa. A ver, tendré lo de Dex todavía por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no me di tiempo. El Ramen Hat, lo robo Ice. Y el lapicito que te da dos de Dex. Ahí se va a ir con cuidado. Bye. Bien. Uy, 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 uy. Uy, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, uno más. Ya él captura la bandera. Uy, uy, uy. A ver, no tengo dopas, no tengo nada. Vámonos un poquitito más. De este lado. Bye. Vamos de frente. Miren, y al menos ya sabemos que tienen un link. Muy seguramente tienen un cross. Bye. Vámonos. Uy, uy, uy. Pensé que ese crea era mío. No, pues, ¿cuándo? No manches. Vamos, sal, 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 sal. Nos lo vamos a topar. Vámonos. Y, 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 y. Venga, 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 venga. Bye. Bien. Apenita se alcanzó a colocar. Bien. Ah, perfecto. No tengo nada roto. No. Ah, pero me pude ver congelado. No me había dado cuenta de esto. Vemos que al parecer no tiene cross. Y. Vente de este lado. Bye. Jejejejeje. No, era al mismo tiempo. Venga. Oh, 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 oh. Si es este, si es este. Bye. Venga. Venga. Oh, 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 oh. Me hizo optoward el desgraciado. y y bye no pues no Vámonos Antes de que ya llegara Bien, apenitas Es más fácil Que me lo quiten a mí Que se lo quiten a ella De hecho ya está Mataron a todos Uy ¿Por qué no vienen conmigo? Están muertos No puede ser Todos estaban muertos No, 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 no Mal, mal, mal Pésimo Ok Este con un D.R.S. Aji No haría mucho El detalle es que Eso le Bien Bien Ahora Vamos por ahí Vamos, vamos, vamos No puede ser que No puedan Agarrar Métanse Miren ese pinche cross Ahí haciendo nada Valiendo Pura ñonga No 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 Se la pasan Escondidos Qué chafa A ver Tenemos que ir a atacar Porque Mira Ese cross No hace nada La Gipsy No hace nada Nada más Soy yo A medias Y Este Brother No Pues no Bye No le alcancé a dar Pues Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el Botegramos de hoy La verdad No soy muy bueno con el Champion Como lo pueden ver Me falta Muchísima práctica Casi no lo juego Nunca me ha gustado Porque lo considero Como uno de los que Pega y muere Y ya Y mata Mejor dicho Entonces prefiero Jugar un poquito más A lo mejor con el Blacksmith Y bueno Con otros tipos de personajes Nos vemos hasta Ahora Siguiente video Chao